El gobierno del presidente Biden estima, Paulina, que 1.500 estadounidenses permanecen todavía en Afganistán y cree que cientos de ellos no desean marcharse. Así es, Jorge Auditorio. En cambio, decenas de miles de afganos están esperando su turno para venir como refugiados y Washington ya aceleró las evacuaciones porque en tan solo seis días vence el plazo para llevarlas a cabo. Yany Rodríguez tiene lo más reciente de la crisis allá, en Afganistán. 1.500 estadounidenses aún permanecen en Afganistán esperando ser evacuados. De esos, 500 ya han recibido instrucciones para ir al aeropuerto de Kabul, según el Departamento de Estado. No hay fecha límite para sacar a todos los norteamericanos y afganos elegibles. Seguiremos evacuando pasada la fecha del 31 de agosto, aseguró el secretario de Estado. Pero reconoce que los esfuerzos entonces serán diplomáticos y no evacuaciones militares. La Casa Blanca mantiene la intención de ponerle fin al operativo en seis días. En las afueras del aeropuerto de Kabul, afganos desesperados agitaban su documentación para salir del país, mientras militares bajaban del muro de contención a otros que intentaban entrar a la base aérea a como diera lugar. Decenas de vuelos evacuaron a 19 mil personas en las últimas 24 horas, incluyendo 500 estadounidenses. David Grantham es un ex agente de inteligencia cuya misión en Afganistán lo puso en contacto directo con el pueblo. Opina que habrá una crisis humanitaria y migratoria si no se evacúa a todos los afganos que califican para visas especiales. Decenas de afganos llegaron en las últimas horas a México, incluyendo un equipo de robótica compuesto de mujeres y un grupo de periodistas que imploraron ayuda al gobierno mexicano porque no recibían respuesta de Estados Unidos. Los que llegaban hoy a suelo estadounidense decían sentirse felices de haber podido escapar, aunque su futuro aún es incierto. Estos dos congresistas están siendo fuertemente criticados por visitar en secreto este martes el aeropuerto de Kabul, según ellos, para supervisar los esfuerzos de evacuación. El portavoz del Pentágono dijo que a ellos nadie le avisó y la visita distrajo y quitó recursos de los esfuerzos de evacuación. Janet Rodríguez se nos une desde la Casa Blanca. Janet, ¿se conoce el destino final de los más de 80 mil refugiados que han sido evacuados de Afganistán hasta el día de hoy? Paulina, la gran mayoría llegarán a Estados Unidos, pero este gobierno espera que países aliados también reciban a los afganos. Lo que la Casa Blanca sí dejó claro hoy es que no puede prometer una vía a la ciudadanía para estos refugiados que tendrán que solicitar asilo y pasar por el proceso como cualquier otro inmigrante. Gracias por ver el video.